Señor presidente, no me voy a alargar mucho en esta última intervención, solamente voy a postillar dos aspectos que creo muy importantes. Me preguntan cuántas plazas públicas vamos a crear, todas aquellas que sean necesarias para atender a la discapacidad, a las personas mayores y a las personas que estén en situación de dependencia. Todas van a ser públicas. Y yo creo, señor Rosique, que usted se debería leer el diario de sesiones, porque yo esta mañana me lo he sacado de internet, por lo que decíamos de la protección de datos, he entrado al diario de sesiones de la comisión y, precisamente, la portavoz en la comisión de discapacidad, la señora García Retegui, hace referencia a que con el cierre del centro de Espinardo vamos a perder plazas públicas. Y lo viene así textualmente en el diario de sesiones. Yo no lo digo, lo dice el diario de sesiones y ahí está para verlo. Y vuelvo a repetir, todas las plazas que va a sacar el IMAS, el Gobierno regional, para atender la dependencia a las personas mayores van a ser plazas públicas. Y luego, quieren que yo hable de la renta básica. Yo creo que hace dos semanas vino el presidente de la comunidad a responder las preguntas, señor Pujante. Y, precisamente, usted hizo una pregunta que fue doble. Usted preguntó sobre la renta básica y sobre el aeropuerto, pero solamente preguntó sobre la renta básica. A continuación, sus cuatro minutos los dedicó a hablar del aeropuerto. Ante la galería, usted quedó como que venía a preguntar de la renta básica. Pero usted venía a otra cosa, porque interesa poco la política social. Interesa poco decir la verdad de lo que pasa con la política social. Y yo se lo voy a repetir y voy a repetir las palabras textuales que dijo el presidente, también tomado del diario de sesiones. Y dice el señor Garre, hemos pasado de 602.000 euros en el año 2007 a 7.200.000 euros en el periodo actual. Y eso supone un aumento del 1.095 por ciento, que no es suficiente. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero que estamos haciendo esfuerzos también. Y que vamos a seguir haciendo esfuerzos por conseguir llegar al cien por cien también. Y ese es un compromiso del Gobierno regional. Pero es que también crear puestos de trabajo también es apostar por la renta básica. Dar más plazas de becas en los comedores escolares este año, un 57 por ciento más, gratuitas también es por la renta básica. Dar más de becas escolares y que se cobren a primeros de curso es también renta básica. Y todo eso suma. Y todo eso quita personas que tienen que depender de la ayuda de los gobiernos públicos para poder salir de la situación en la que ustedes, el Partido Socialista, metió a esta sociedad. Y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste. Muchas gracias.